No sé qué pasó que a mi boca le gustó cuando un beso te robó Era sólo un huevo que de control se salió, la regla se rompió Ahora de mi mente no sale su nombre, si quiere repetir yo me acuerdo dónde Mami yo le caigo aunque sea lejos, me desespero si no te veo Dios mío que enchu-chu-le-le-le, yeah, yeah Yo tengo un enchu-chu-le-le-le, yeah, yeah Contigo un enchu-chu-chu-le-le, yeah, yeah Yo tengo un enchu-chu-le-le, yeah, yeah Desde la primera vez que te vi, sin pensarlo me puse pa' ti Soñando despierto te despedí, yeah, yeah, yeah Hola, qué tal, cómo te va, qué bien te queda tu color de lápiz labial Me desespera su cadera al caminar, yo la voy a enamorar Ahora de mi mente no sale su nombre, si quiere repetir yo me acuerdo dónde Mami yo le caigo aunque sea lejos, me desespero si no te veo Dios mío que enchu-chu-le-le-le, yeah, yeah Yo tengo un enchu-chu-le-le-le, yeah, yeah Contigo un enchu-chu-chu-le-le-le, yeah, yeah Yo tengo un enchu-chu-le-le-le, yeah, yeah Oh, yeah Apaga la luz, dime qué esperas Ay, me como tus pieles a ciegas El nuevo avión, el cel no suena Hasta mañana en mi cama te quedas Mami, dame si te gusta agresivo O bajo suave hacia el ombligo Piénselo bien si quieres que sea solo tu amigo Ahora de mi mente no sale su nombre, si quiere repetir yo me acuerdo dónde Mami yo le caigo aunque sea lejos, me desespero si no te veo Dios mío que enchu-chu-le-le-le, yeah, yeah Yo tengo un enchu-chu-le-le-le, yeah, yeah Contigo un enchu-chu-le-le-le, yeah, yeah, yeah Yo tengo un enchu-chu-le-le, yeah, 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 yeah Yau, yeah, Yeah-chau, yeah, 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 yeah Rau, yeah Rau, yeah, Rau, Alejandro Dímelo,はい, dímelo. It's a nice guy, yeah Dímelo, acord avoid Yanowie Tu bailar en tattй-men Ka'in au sensei, oh yeah, yeah No sé qué pasó, que a mi boca le gustó Cuando un beso te robó Era solo un juego que de control se salió La regla se rompió Ahora de mi mente no sale su nombre Si quiere repetir, yo me acuerdo dónde Mami, yo le caigo aunque sea lejos Me desespero si no te veo Dios mío, can't you Yo tengo un enchu Yo tengo un enchu Contigo un enchu Yo tengo un enchu Yo tengo un enchu Desde la primera vez que te vi Sin pensarlo me puse pa' ti Soñando despierto te desprestí Yeah Hola, qué tal, cómo te va Qué bien te queda tu color de lápiz labial Me desespera su cadera al caminar Yo la voy a enamorar Ahora de mi mente no sale su nombre Si quiere repetir, yo me acuerdo dónde Mami, yo le caigo aunque sea lejos Me desespero si no te veo Dios mío, can't you Yo tengo un enchu Yo tengo un enchu Yo tengo un enchu En mi cama En mi cama te quedas Mami, dame si te gusta agresivo O bajo suave hacia el ombligo Piénselo bien si quieres que sea solo tu amigo Ahora de mi mente no sale su nombre Si quiere repetir, yo me acuerdo dónde Mami, yo le caigo aunque sea lejos Me desespero si no te veo Dios mío, can't you Let, 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 yeah, yeah, yeah Yo tengo un enchu Let, let, yeah, yeah, yeah Contigo un enchu Let, let, yeah, yeah, yeah Yo tengo un enchu Let, let, yeah, yeah, yeah Oh, oh, yeah Rau, eh Rau Alejandro Dímalo a vivir It's you're a nice guy, yeah Dímelo a cobra, eh I know we You a mean ter-t justification Call but I'm sorricias No sé qué pasó, que a mi boca le gustó Cuando un beso te robó Era solo un juego, que de control se salió La regla se rompió Ahora de mi mente no sale su nombre Si quieres repetir, yo me acuerdo dónde Mami, yo le caigo aunque sea lejos Me desespero si no te veo Dios mío, que enchule, le, le, yeah, yeah Yo tengo un enchule, le, le, yeah, yeah Contigo un enchule, le, yeah, yeah Yo tengo un enchule, le, yeah, yeah Desde la primera vez que te vi Sin pensarlo me puse pa' ti Soñando despierto, te despedí, yeah Hola, qué tal, cómo te va Qué bien te queda tu color de lápiz labial Me desespera su cadera al caminar Yo la voy a enamorar Ahora de mi mente no sale su nombre Si quieres repetir, yo me acuerdo dónde Mami, yo le caigo aunque sea lejos Me desespero si no te veo Dios mío, que enchule, le, le, yeah, yeah Yo tengo un enchule, le, le, yeah, yeah Contigo un enchule, le, le, yeah, yeah Yo tengo un enchule, le, yeah, yeah Apaga la luz, dime qué esperas Ay, me como tu piel a ciegas En nuevo avión el cel no suena Hasta mañana en mi cama te quedas Mami, dame si te gusta agresivo O bajo suave hacia el ombligo Piénselo bien si quieres que sea solo tu amigo Ahora de mi mente no sale su nombre Si quieres repetir, yo me acuerdo dónde Mami, yo le caigo aunque sea lejos Me desespero si no te veo Dios mío, que enchule, le, le, yeah, yeah Yo tengo un enchule, le, le, yeah, yeah Contigo un enchule, le, le, yeah, yeah Yo tengo un enchule, le, le, yeah, yeah Oh, yeah Rau, 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 Alejandro Dímelo, Aiden It's a nice guy, yeah Dímelo, Coya In the week Tu bailes en trastainment Call a Sensei Oh, yeah, yeah No sé qué pasó que a mi boca le gustó cuando un beso te robó Era solo un huevo que de control se salió, la regla se rompió Ahora de mi mente no sale su nombre Si quieres repetir, yo me acuerdo dónde Mami, yo le caigo aunque sea lejos Me desespero si no te veo Dios mío, que enchule, le, le, yeah, yeah Yo tengo un enchule, enchule, le, yeah, yeah Contigo un enchule, le, le, yeah, yeah Yo tengo un enchule, enchule, yeah, enchule, oh Desde la primera vez que te vi Sin pensarlo me puse pa' ti Soñando despierto, te despedí, yeah Hola, qué tal, cómo te va Qué bien, te queda tu color de lápiz labial Me desespera su cadera al caminar Yo la voy a enamorar ¡Suscríbete al canal! 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 But I still drink it though You'll never respond when I ask you what you like A little conversation, baby, that'd be nice Tastes like poison But I still drink it though You'll never respond when I ask you what you like A little conversation, baby, that'd be nice But tastes like poison But I still drink it though Tastes like poison But I still drink it though A little conversation, baby, that'd be nice Un beso te robo Era solo un huevo que de control se salió La regla se rompió Ahora de mi mente no sale su nombre Si quieres repetir yo me acuerdo dónde Mami yo le caigo aunque sea lejos Me desespero si no te veo Dios mío que enchu, chule, le, le, yeah, yeah Yo tengo un enchu, chule, le, le, yeah, yeah Contigo un enchu, chule, le, le, yeah, yeah Yo tengo un enchu, chule, yeah, chule, oh Desde la primera vez que te vi Sin pensarlo me puse pa' ti Soñando despierto te despedí, yeah, yeah Hola, hola, qué tal, cómo te va Qué bien te queda tu color de lápiz labial Me desespera su cadera al caminar Yo la voy a enamorar Ahora de mi mente no sale su nombre Si quieres repetir yo me acuerdo dónde Mami yo le caigo aunque sea lejos Me desespero si no te veo Dios mío que enchu, chule, le, le, yeah, yeah Yo tengo un enchu, chule, le, le, yeah, yeah Contigo un enchu, chule, le, le, yeah, yeah Yo tengo un enchu, chule, le, yeah, yeah Apaga la luz, dime qué esperas Ay, me como tus piel a ciegas El nuevo avión, el cel no suena Hasta mañana en mi cama te quedas Mami, dame si te gusta agresivo O bajo suave hacia el ombligo Piénselo bien si quieres que sea solo tu amigo Ahora de mi mente no sale su nombre Si quieres repetir yo me acuerdo dónde Mami yo le caigo aunque sea lejos Adiós Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.